Che, hoy les mostraré un lugar de ratones, dumdumeros, cuidao, y presten atención. Resulta, plebes, que andábamos cazando altrosa bots que andaba escondido este spot. Me lo enseñaron dos leyendas de República Dominicana. Saludos. Perro, deja de moverte. Mi compa, el menos silencioso es H.H. ¿Sí? Puta, hace un verbo de ruido. Abuelo, pasa a ver. Se quedan sin nada, juegan granja normal, llevo como 10 llaves. Pues dime dónde están las putas llaves porque no encuentro ni una puta llave, tengo un verbo que no encuentro llaves doradas. Mientras discutíamos lo de las llaves, se escucharon dónde se movió el ratón vaquero. ¿La 800 está? Estaba por ese holo, por el paso. Hay que estar muy pendiente sobre todo ese milisegundo. Plebes no se cargó la textura por un milisegundo, entonces ya sabía que, en esta parte del barandilla, no se cargaba al final el dedo en qué parte. Ahí, papá. No mames, no me sale. Ni modo jajajas y no era Chet, Sari, yo queriendo matarlo con estilo. Ya que la ratona no quería salir de la madrigera, procedo a hacerle el delicioso. No, 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 no. Ahora, puta atención, es hora del tutorial VR Gas. Hay un punto, güey, aquí, en la escalera, donde no carga la textura. Chequenle, papu, se es un milisegundo la cargada. Cuando hice esto, aquí, por aquí. ¿Sí ven? ¿Ven ese resplandor? ¿Sí lo ven? Si ven que carga, tarda en cargar, ahí lo miré parado al tiempo.